a las acciones que está catillando esta polémica y esta discusión. Mira, a ver. Bueno, ahí el caballero no lo está pasando nada bien, se tapa a los oídos. Parece que tiene problemas, puede que esté usando audífono. Que amplifica el sonido para poder escuchar. Entonces, mira lo mal que lo estaba pasando ahí en medio. Mira, había percusión, había canto, había música. Claro, uno dice, hay también una necesidad económica por la otra parte de conseguir, pero no es hasta qué punto esto empieza a chocar también con el derecho a la gente de trasladarse de manera tranquila y sin ruido. Con el resto de los pasajeros. Ahora, imagínate que en ese momento el vagón estaba más o menos vacío. Había espacio. Pero, ¿qué pasa cuando el metro está más congestionado, cuando hay más gente? Claro, esto no es posible. Y la gente general reclama más por eso, por el espacio dentro del tren, además de la bulla. Oye, los queremos invitar a participar con nosotros también a través de nuestras redes sociales, que se comuniquen, que digan qué les parece esto, es una falta de respeto. Hay empatía, dice ahí, en este encabezado y nunca la practican. A propósito de este TikTok, queremos conocer también la opinión de todos ustedes en estos momentos ahí en su casa. Tenemos a Julio Ahumada. Sí. Está en terreno, 8 con 5 minutos. Vamos contigo, Julio. Mientras les pedimos que sigan opinando con el hashtag Mucho Gusto Mega. Adelante, Julio. Buen día. Ya vamos a conectar con Julio. Estuvo temprano. Ahí está. Ya estamos en el metro de Santiago recorriendo las calles desde muy temprano. Ahora sí. Desde muy temprano recorriendo las calles de Santiago porque queremos recopilar las opiniones de los propios pasajeros del metro de Santiago por esta situación que se ha vuelto viral durante las últimas horas. Un video que puede ser indignante. Yo lo comentaba hace algunos minutos. Tal vez cuando se subieron dijeron, mi intención no es molestar, pero estaba molestando. Esa es la situación que se ve en el video y que se refleja justamente en los registros que se hicieron virales a través de las cuentas de TikTok. Durante las últimas horas han habido declaraciones también de autoridad de metro, de la llegada presidencial. Sobre esto que es muy importante que es justamente la música o las presentaciones en vivo al interior de los vagones del metro. Recordemos que hace mucho tiempo se implementó un plan que se llamaba Música a un metro, que eran artistas justamente que postulaban, eran cerca de 40, y que podían instalarse en lugares específicos de 20 estaciones del metro de Santiago. Lamentablemente esa medida no se ha continuado realizando. De hecho están los espacios marcados, pero no hemos visto a ningún artista realizando su show en ese lugar. Continúan eso sí, las bandas, las orquestas, incluso también el comercio ambulante, al interior de los vagones del metro, generando muchísimos problemas. Primero con el ruido. Segundo con la ocupación de espacios en las, justamente, horas juntas. Y por supuesto se le consultó a las autoridades de metro quienes se refirieron a esta situación. Revisemos esas declaraciones. Revisen ellos poder tocar y por lo tanto estamos viendo la manera de poder relanzar un espacio como Música a un Metro, que nos va a permitir poder regular de mejor manera el espacio en donde puede centralizarse este tipo de actividades. Pero insisto, esto no está permitido, los vagones de metro no son para poder hacer música, lo que sí estamos buscando la manera de poder dar los espacios en las estaciones para que eso sí se pueda realizar sin poder generar ningún problema con el resto de los pasajeros. Hoy día lo vamos a reevaluar, vamos a buscar espacios también más atractivos para los músicos que permitan que no sean los vagones de los trenes los que sean para utilizar, para tocar música, sino que sean otros espacios de la red. Los músicos son bienvenidos, pero siempre regulados y en espacios en que no molesten a los usuarios como pasó en este tren, lamentablemente. Hemos desarrollado un plan de recuperación de espacios públicos que incorpora Metro. Hay nueve estaciones con las cuales ya hemos empezado a trabajar un reforzamiento de la labor policial, pero también de efectos logísticos que el propio Metro está poniendo a disposición. En eso se ha mejorado también la cantidad de guardias para poder abordar denuncias. También se ha abordado la cantidad de guardias tácticos y la cantidad de guardias que están diariamente en las estaciones. También hay una serie de campañas de concientización para que también la ciudadanía se haga parte de esta problemática de forma de que también tengan espacios claros a los cuales denunciar, poder tener una primera acogida, ya sea en casos de desorden, de comisión de delitos o también de acoso sexual. Por lo tanto, tenemos un trabajo integral que se está trabajando con Metro, que se va a seguir profundizando y consolidando a partir de la experiencia que ya hemos ido recogiendo durante este año. Bien. Bueno, el Metro ha tenido tremendos desafíos, Julio Karen. También hace rato que está haciendo un trabajo súper intenso con erradicar, por ejemplo, el comercio ambulante, ordenar un poco las cosas. ¿Y quién no va a aplaudir la música y el arte? De repente hay incluso estudiantes que tocan precioso, las flautas a traversa, pero en las estaciones, por último. Pero adentro del TEN, por un tema de seguridad, por un tema de espacio, yo creo que no hay por dónde. Sí, además, claro, todo se abomba, los sonidos, pero bien lo decías tú, Julio, a propósito de lo que veíamos ahí, esto mi intención es molestar, hay un recuerdo como medio romántico de la micro, donde se subía a alguien, pero en este caso estamos hablando de una situación completamente distinta, son hartos músicos, y yo creo que además cuando nos ponemos a pensar en ese adulto mayor, que seguramente tenía un audífono, o sea, se le abomba ahí todo el sonido y pasa, lo está pasando mal, se tapa ahí sus oídos para poder, bueno, llegar rápidamente a la estación o alguien con problemas también, no sé, de movilidad, también tiene menos espacio, yo creo que eso de ahí como que da mucha pena. Sí, molesta por los principales problemas que son el ruido, la música nunca viene mal, de hecho, usted mismo lo decía, pero a veces en estos espacios están reducidos con tanta gente y estas bandas bastante grandes que se instalan justo al medio, que es donde está el acceso, la entrada y salida de los vagones del metro genera muchísimos problemas, veíamos el video, es un adulto mayor, es una persona que tal vez está utilizando algún tipo de aparato y que por supuesto se siente incómoda con la presencia de estos artistas, también hemos conversado con algunas personas, no han comentado que otro factor a veces son las mascotas, hay muchas personas que transitan con sus mascotas, perros, gatos en el metro, y también estos ruidos fuertes, estas orquestas y este ruido en un ambiente cerrado, genera también problemas para esas personas, entonces la situación es bastante complicada, y por eso nos vinimos acá hasta el metro Tobalaba, si de hecho mostramos amigos, porque hay muchísimo movimiento, por supuesto, en horas de la mañana, hablaba la delegada, hablaba el presidente metro por la recuperación de los espacios públicos, el metro es uno de ellos con diferentes trabajos, mencionó también lo de música, un metro que es uno de los trabajos por lo menos más interesantes que se hizo para poder convivir entre los artistas que se suben al metro, y también el transporte público para evitar, por supuesto, que no se aglomere personas en su interior. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te va? Una consulta muy breve. ¿Has andado en metro? ¿Cómo se parece a la situación de los músicos? ¿Te parece molesta? ¿Te incomoda? Eh, no, realmente no, me da igual. Me da molesta, por ejemplo, ahora apunta, porque hay un video de un adulto mayor que se tapa los oídos, está bastante incómodo en el metro de la línea 3. Entonces, a veces, ¿tú crees que hay poca conciencia por parte de los artistas? Sí, efectivamente, efectivamente. Deben tener más conciencia. Muchas gracias. Bueno, hay que entender primero que nada. La gente está apurada, estamos en hora apunta, estamos en hora en la mañana, pero hay un factor en cuenta, que es falta de conciencia. Entonces, es un factor que hay que tener bastante en cuenta. Vamos a ver si podemos conversar con alguien más. Señora, ¿cómo le va? Buenos días. Consultarle. ¿Le molesta la música en vivo en el metro? ¿Le molesta las presentaciones a los artistas? ¿Molea? Sí, sí molesta, sí. ¿Por el ruido, por el espacio en los vagones? Todo eso, sí. Le comento, porque hay un video justamente que hay en redes sociales de un alto mayor que se tapa los oídos. Que es un video donde él se siente incómodo, por supuesto, por la presencia de tu artista. ¿Usted cree que hay falta de conciencia y metro debería tomar alguna medida? Obvio, sí. Sí, debería tomar todas las medidas. Claro, lo que andan pidiendo moneda, todo eso, es molestoso para mí. ¿Qué le ha pasado también, que le han pedido dinero, que se siente incómoda con lo que puede ser? Sí, molesta, molesta. ¿Cuál es el trayecto que hace usted, por ejemplo? Porque en ese... ¿Y cuántos artistas se suben al metro barrio en el trayecto? Sobre todo la línea 4, acá, sí. Buen punto, ¿no es el ruido? Fuerte, sí. Parlante, molestoso, sí. ¿En qué línea lo ha visto más, principalmente? La línea 4. ¿La línea 4 es la que tiene más? Sí. Le piden un amor. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, ella ha dado un dato importante. La línea 4 es una de las líneas con mayor movimiento, por lo menos, de artistas. De hecho, muchas veces, y esto lo cuento como conocimiento propio por la movilización del transporte público, es que se instalan en suerte de estaciones, punto, hacen una suerte de filas, se suben y transitan hasta otra estación y luego están haciendo una suerte de circuito. Un circuito realizan estas personas, músicos principalmente, en diferentes estaciones. Muchas veces nosotros en el río los vemos instalados, haciendo fila, para subir, hacer sus presentaciones y es una línea, por supuesto, al igual que toda la línea del metro, que tiene muchísimo movimiento de personas, sobre todo en horas de la mañana. Entonces, por la utilización de espacios, por los espacios cerrados también, y muchas veces por el alto volumen, genera disgustos, genera molestia. Ahí escuchamos a la señora, le genera bastante disgusto y en el video se logra apreciar también lo incómodo que estaba este adulto mayor por la presencia de esta banda en la línea 3, que, de hecho, son vagones más amplios, pero por supuesto, hay que tener en cuenta que en hora punta eso está bastante lleno y genera mucho problema. Claro, oye, son bandas además, Julio, yo creo que el tema del espacio es súper importante. ¿Cómo compatibilizar además lo que decías tú, Gonzalo? Lo rico que es a veces encontrarse con alguien que cante, no sé, bueno, ha tocado ver gente que canta lírico, o sea, que son tremendos artistas con voces preciosas y que uno hace que incluso llegue con otro ánimo al trabajo o vuelva también de otra manera. Que te invito el solista a que se suba a la cubana canta. La cubana canta. ¡Claro, no cabe! Claro. Lo que la gente más reclama es el espacio. Mira, vamos a revisar porque están escribiendo mucho. La congo tortuga completa adentro de la cuarta. ¡Magínate! ¡Magínate! No puede ser, claro. ¿Qué dice la gente? Ahí está el Twitter. Cara Fima dice, agobiante usar el metro. Recuerden que todos tenemos derechos, las personas con ansiedad, por ejemplo, las personas con autismo, etcétera, o simplemente la gente que no quiere venir escuchando esa música, respeto para todos. Ahí también hay un tema, ¿ah? Ahí también. El derecho de los que no quieren escuchar. Ahí está, ¿cómo se compatibilizan esas dos ganas, ansias? También entendemos la situación económica. Síganlo opinando con el hashtag Mucho Gusto Mega. Ahí teníamos la opinión de Luz. Tenemos la de Solange también que dice, terrible el ruido, a veces vagón por medio. Música diferente. Ahí uno se cambia de vagón para ir escuchando la que le ocurre. Es como las fiestas con distintos ambientes. Claro, distintos ambientes. Y los vendedores con sus propios micrófonos. O sea, insoportable, claro. Y a veces los trayectos son largos. Ahí cómo se compatibiliza también la necesidad de la gente de ir descansando un rato o de ir concentrada en otras cosas. O sea, bueno, el ruido. Ojo con lo que decía la señora. Me parece un dato importante porque a lo mejor es una percepción de ella o es real. Si nos pueden escribir y ustedes lo han vivido. La India 4 sería una que tiene más presencia de músicos que otras. ¿Será menos fiscalización ahí? No sé, no sé cómo lo hacen. Oye, pero va a faltar poco para que llegue un animador también, ¿ah? O no, que empiece y que presente a la banda. Porque ya la banda está completa. Obvio. Un animador. ¿Con ustedes? Señoras y señores. Bueno, uno de ellos a veces hace... Claro. La Cubana Cane. Buenas noches, Juan Aguil. Y saluda ahí. Mira, Juan Andrés también está con nosotros. Y bailarinas. Claro. ¿Qué quiere decir? Juan Andrés Severino dice, el tema de la música hay que pensarlo fríamente. Es verdad que es arte. Pero dentro de los vagones se desintraccionan las normas de ellos mismos. Si yo fumo, si no pago el pasaje y recibo multa, debemos exigir que se cumplan las normas por el bien de todos. Sí, muy bien. También, claro. De verdad. Juan Andrés se nos estaba escribiendo. Sigamos comentando con el hashtag. Mucho gusto. Mega. Vamos a estar ahí también esperando las opiniones de todo. Porque, bueno, es un tema que hoy en día se toma a la agenda también. Esto de la convivencia, Juan. Si no se trata de que estemos todos juntos, revueltos, sino que juntos, revueltos y mejor. Yo creo. Claro. Poder llevarnos bien en un espacio sobre todo reducido como es el metro. Julio Agumada. Adelante. Sí, seguimos aquí tratando de captar la opinión de la gente. Porque, bueno, hay que tratar, obviamente, están apurados, van saliendo al trabajo. Pero algo que nos llama mucho la atención y que por lo menos hemos observado. Todos van escuchando su música. Ya partiendo por eso. Va mucha gente con audífonos, va mucha gente reproduciendo su propia música. Entonces, ha pasado, y nuevamente me uno al grupo, porque ocupo bastante el metro, que el movimiento y la presencia de estas bandas muchas veces complica, por supuesto, escuchar hasta su propia música porque es muy alto el volumen en algunas ocasiones. Entonces, por supuesto, genera incomodidad. Uno no se siente a gusto a veces en el metro por la presencia de estas bandas que, ustedes mismos le decían, son verdaderas orquestas. Vienen hasta con animador incluido muchas veces. Entonces, por supuesto, genera bastante disgusto, pero son opiniones que, por supuesto, son biblías de diferentes personas. Muchas veces dicen, la música es arte, pero hay que llegar a un consenso muchas veces con quienes son las autoridades de metro. Vamos a ver si podemos conversar con alguien. Señora, ¿cómo le va? Buenos días. Oiga, que respire primero porque viene según de la escalera. Así que, oiga, le pregunto, ¿usted que transita en metro, la música en vivo, los artistas que suben al vagón, le resulta muy bien? ¿También está como esperando ahí y quiere escuchar? Mira, no molesto, pero en realidad es un poco incómodo para todos, ¿ya? Y en general, yo sé que ellos tienen que ganarse la vida de una u otra forma, pero también pueden hacerlo en otro lugar. ¿Cómo cree usted que lo más molesto, el espacio, la utilización de espacio, la música fuerte? La música fuerte puede ser. Y cuando andan vendiendo, igual, o sea, como que te obligan a que... Se hizo viral y por eso estamos acá, que es un adulto mayor que se tapa los oídos en la línea 3. Pasa muy seguido, ha visto personas que se sienten disgustas con la presencia de... Sí, especialmente los adultos mayores, como dices tú. Me molesta un poquito, digamos, la música, el ruido fuerte, y hay que entenderlos también. A veces los niños, las guaguas que ven al medio de atrás. Ay, sí, pero bueno, hay algunos que son muy buenos y te alegran, ¿no? Pero tenemos que pensar en general, no solamente en algunas personas. A veces me gusta la música, pero... O que se debería hacer algo con el metro para que pudieran tocar tranquilamente. La verdad es que el metro constantemente está haciendo cosas. Hace la publicidad, tú viajas y escuchas a las personas que te dicen que no debes donar dinero, digamos, a los músicos y ese tipo de cosas. Pero la gente ya no piensa, ya no entiende. Es decir, no hay caso. ¿Su nombre, perdón? Luz. ¿Será Luz? Luz. No le molesto para que se vea a trabajar. Si llega atrasada, te lo congredí. Si llega atrasada, está saliendo en el mega. Perdón al jefe. No, que le vaya muy bien. Oiga, una opinión muy válida. De hecho, que pasen nomás, porque van muy detrás. Caballero, ¿cómo le va? Oiga, le consulto. Antes que... Vamos caminando juntos, en total. Oiga, ¿le molesta la música en el metro, los artistas? No, si es buena, no, para nada. Si es buena, claro. Por ejemplo, le cuento un video de un adulto mayor que se tapa los oídos, que va muy incómodo. ¿Usted cree que debería haber más conciencia a los artistas? Quizás a lo mejor el sonido estaba muy fuerte, pero a veces la música es linda. Así que, no, es importante la... Bueno, musical. Mira, también. Obvio. Hay que seguir más tuve acá. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, ahí, otra opinión también de... El está a favor no tiene ningún problema. Vamos a acercarnos al metro de nuevo, porque sería bueno tener más opiniones de personas refiriéndose a esta situación, porque es una opinión bastante dividida. Escuchamos recién al presidente de metro, decía, hay que seguir trabajando, hay que seguir dando ideas, y puede ser una buena idea retomar lo que es música a un metro, que todavía está marcado, de hecho, los espacios. Sí, de todas maneras. Bueno, un tema que ahora si quiere tanto que hablara, porque esto es súper antiguo. Sí, lo nuevo es que están tocando y están cantando dentro del tren. En mi época era famosa la estación Los Leones. En Los Leones siempre habían estudiantes de música, incluso tocando música de cámara. De cámara, súper bonito, con instrumentos grandes, pero en un lugar, cuando estamos ahí con la dificultad también del espacio, en un lugar establecido, a lo mejor yo creo que... Incluso hay gente que era como un panorama, salir del metro y escuchar un ratito, y se iba a la casa ahí con la sensación de haber escuchado una canción o música bonita. Pero hoy en día, fíjate que a mí me pasó lo que decía recién en la playa, cosa. En la playa, y que de repente uno dice, pucha, qué ganas, a mí me encanta la música. Entonces decía, qué rico escuchar ahí como un poco de movimiento, mambo, algo entretenido, pero hay gente que va... eso. Pero hay gente que va a leer, hay gente que va a leer a la playa, hay gente que viene cansada y quiere escuchar el mar. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo se da esta convivencia, yo creo que es un tema que sin duda va a seguir dando que hablar a propósito de lo que ocurre en el metro y en los distintos vagones.